Bueno amigos y en esta oportunidad me encuentro nada más y nada menos que con los animadores del evento del día de hoy y ellos son Laura Luis y José Gregorio Morales A ver cuéntame cómo se siente de amenizar el evento del día de hoy Bueno emocionadísima porque vamos a tener en el escenario a los chicos de la Fundación Mochilas de Sueño y por supuesto un gusto animar con José Gregorio en este viernes de moda José Gregorio cuéntame cómo te sientes Contento, feliz, gracias por la invitación que nos hicieron a participar en este maravilloso evento donde no solo se expone el talento, son muchas cosas, es talento emergente y nacional son los chamos de esta fundación que en resumidas cuentas están experimentando cosas nuevas y maravillosas que seguramente a todos los que nos ven les va a encantar y por supuesto una vitrina más para que el venezolano de alguna forma se despeje un poco hoy que lo estamos haciendo viernes de tantas dificultades que quizás estamos viviendo Vamos a recordarle sus redes sociales Bueno nos pueden seguir por ejemplo en mi caso por Instagram, por Snapchat, por Facebook como arroba Laura Luis C Y arroba José Gremo en todas las redes sociales incluso los que no se han inventado espero que el nombre no me lo quiten y sea José Gremo Bueno amigos a mi también pueden seguir a través de en el Instagram como arroba andresontobar25 los espero en la tarima, que lo disfruten